Bésame mucho La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Perderte junto a mí Piénsate tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.